Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora Hola amigos, que tal, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas no, porque que haces viendo esto de madrugada Muy mal amigo, acostate, vale Gente, ayer salió esta imagen de aquí, gracias a Rainbow Six Game, es decir, Rainbow Six Siege de toda la vida, vale Rainbow Six Siege, vale, el Rainbow Six Siege de toda la vida Vale, y en fin, dice Este nuevo gadget, este nuevo dispositivo, abrirá nuevas tácticas y sacudirá la línea de visión de tu oponente Más información durante la revelación completa de Operation Vector Glare, el 22 de mayo Estad atentos a mi canal de Twitch, Caramelo Barra Baja Ninja Este canal, no sé quién es la verdad, no te reconozco Es este de aquí, el día de hoy estaremos en directo, vale gente Aquí con unas, tenemos con todo el tema del directo de, pues eso, de toda la presentación nueva De toda la competición, de todo prácticamente, vale De hecho, gente, lo dije, creo que fue ayer o antes de ayer, vale Le voy a haber hecho un vídeo públicamente en Youtube Pero, oficialmente, ya estoy jugando la nueva temporada de Vector Glare Estoy probando todos los cambios, estoy probando al nuevo personaje Estoy probando las cositas, así que, sí, como tal, ya sé obviamente todo lo que hace También tiene una cosa, ya se ha filtrado hace un tiempo, así que, eh, sorpresa ninguna Vale, como vemos, para aquí una pequeña gran imagen que vemos, pues, bueno, el aparato del operador desmontado Vale, tampoco que sea demasiado listo Caramelo ese, no se puede decir Cata la boca, si es que esto ya se filtró, gente, vale O sea, esto es algo que ya se filtró, entonces, pues Amigo, lleva filtrado como 2-3 meses, vale Literalmente, eh, eh, el robot rumba este que tiene, que lo lanza y que parecen nuevas cositas Pero bueno, eh, tampoco vamos a hacer aquí de imbécil De, uy, ¿qué será, qué será? Amigo, lleva filtrado 2 meses y medio, 3 meses, vale No más de tampoco el mamarracho Sabéis diciendo que no sabemos qué es, vale Porque lo he dicho, el que ha visto el que en el canal durante, pues, estos últimos 2 meses Habrá visto estas filtraciones Y, en fin, pues sí, pues, pues, ahora que lo tenemos, vale Sí, muy detallado todo lo que tú quieras, la verdad, hasta la verdad Está muy bien, muy, muy verdoso La verdad, está guay, está chulo No podemos decir mucho más, sí Está bonito, que no podemos decir mucho más, gente No podemos decir mucho más Bueno, vemos por aquí estos, eh, aparatitos, ¿no? ¿Qué serán, la verdad? Estos aparatitos, ¿qué serán? Que parece ser que, bueno, pues que a algunos se ilumina, ¿no? Porque hay 3, 4 rojos Eh, ¿por qué? Pues no, la verdad Vamos a entender por qué Tiene esto más lentes que un ojo humano Madre del señor hermoso Literalmente, eh, ¿qué detalles tiene tú? La madre del señor, para que luego lo tires y no ocurra nada Es que es impresionante, tú Gente, pues lo dicho, esto lo veremos el día 22 de este mismo mes Es decir, en unos 3 días, ¿vale? El día 22 Lo estaremos viendo en mi canal de Twitch Caramelo barra baja ninja, ¿vale? Aquí estaremos en directo, pues, pues eso Últimamente estamos... Joder, gente, ya me pegué un vicio Al Uber Racing, model, señor, tú Somos un vampiro, es un mundo survival Y ese, o sea, es un juego survival También con un toque de RPG y tal Y pues, pues, son vampiros Que podemos matar a otros vampiros humanos, ¿vale? O sea, a otros vampiros que son jugadores, ¿vale? De hecho, diría que nos estuvimos matando a muchos jugadores Pero realmente no, nos estuvieron pegando las palizas que te cagas, ¿vale? Porque el juego salió el día 17 Nosotros lo jugamos el día 18 Por lo que hay gente ya en este servidor que está full mamaete ¿Vale? Siempre, chicos, duérmete un poco Vete a dormir, hombre, me cago en 10 Pero bueno, no voy a decir mucho más Porque ayer cuando me puse a jugarlo, a probarlo Le pegué 12 horas, ¿vale? De las cuales 8 horas y media fue en directo Así que ni tan mal, la verdad ¡Uy! Se viene más de lo mismo Pero bueno, gente, vamos a despedir por aquí el videíto Vídeos bastante cortos Que no se puede decir mucho más de esta imagen La verdad, porque Si me dijeras que no se ha filtrado Pues vale Pues podremos sacar alguna teoría Pero una vez que ya se ha filtrado todo Que se sabe tal Que... Pues en fin, ¿no? De hecho, gente, me gustaría hablar una cosita, ¿vale? Y si esto llega a Ubisoft Pues la verdad es que mejor, sinceramente Pero... A ver, no voy a decir que tampoco sea Ubisoft España Porque obviamente, pues no tiene por qué Pero joder, ¿cómo es posible? ¿Vale, gente? Que cuando invitan a creadores O invitan a ciertas personas, ¿vale? Ese mismo día Que se hace la presentación Para estos creadores Ese mismo día ya se ha quedado todo filtrado ¿Sabes? Porque tal vez me han salido Vídeos, imágenes Literalmente de creadores ¿Vale? Que obviamente, pues nunca vamos a saber O no se va a saber quién ha sido Pero en plan, chicos O sea, también te digo Hay que tener un poco de todo de vergüenza Va a coger y... Joder, que me invitan a mí A probar algo A ver algo A tal Y que coja y lo meta Chicos O sea, y que coja y lo filtre Porque sería bastante absurdo, tío Pero no sé La verdad Porque ya lleva pasando No es que sea la primera vez ¿Sabes? Porque esto Lo vengo a... Lo vengo a referir O sea, eso viene referido A que literalmente Tuvimos la presentación El día 17 ¿Vale? Lo tengo por aquí apuntado Pues el día 17 por la tarde Ya había vídeos, imágenes De literalmente De todo esto En plan, chicos Hay que tener un poco más de cuidado ¿Sabes? Pones... Joder Haces un poco Una presentación un poco A ver, no Vamos a decir Un poco trampa, ¿no? Pero joder Intentad que no se vea algo O intentad que cuando una persona Quiera jugar Que se le vea algún código Por algún lado ¿Sabes? ¿Para qué? Para que cuando eso se filtre Literalmente que se se ha filtrado Porque no es normal Que va pasando semana 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 Bueno, semana Temporad y temporad Y se siga filtrando siempre ¿Vale? Porque lo filtre un tío Que es de fuera Un dataminer ¿Vale? Pues no entiendo ¿Vale? Porque una persona Que también se mete En los archivos del juego Una vez que está todo metido Pero todo ocultado Este tío se mete Y saca esos archivos Y los saca a la luz Pero ahora que se mete Un creador de contenido Que lo invita en cada temporada Y que lo esté filtrando todo Cada vez que tal Y nunca Chicos, me da un poquito De rabia, la verdad Pero bueno Y permito, digo Pero me da igual Porque yo como tal Yo puedo meter las filtraciones Que me da gana ¿Vale? O sea Yo puedo ver una filtración Y cojo Puedo subir Pues digo Pues para qué, ¿no? Si se va a presentar en dos días Digo, para qué Voy a filtrar la hora La verdad Es totalmente absurdo ¿Sabes? Pero bueno Porque eso Hay muchísimas cosas filtradas Y cosas que digo No sé ¿Qué sentido tiene? La verdad Pero bueno Luego son los típicos Que les invitan Para hacer Contenido Y no hacen ningún contenido ¿Sabes? En plan Pero bueno Gente Me despido Me voy Nos veremos el día 22 ¿Vale? En directo en mi canal De Twitch Caramelo barra abgenillo Tenéis por aquí nuevamente Como ya he dicho Y tal Pues juego este Tengo unas ganas de jugarlo Gente Entrar esta mañana Pero estaban los servidores cerrados Porque había una actualización Y la persona del servidor Pues no ha actualizado Así que Amigo Actualizate Mira Actualizate Pero bueno gente Me despido Un placer Nos vemos mañana Con más y mejor Adiós Pimpollos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo